Backstage Mientras que para Humberto Jurado, la relación con sus hijos se trata de amor puro con aprendizaje diario. Se disfruta día a día, cada sonrisa, cada comentario, cada vivencia, se disfruta. Es algo que el vivir te completa. Sin esto de verdad no complementas la vida que lleves. De la experiencia de ser padre lo que más me gusta es haber encontrado lo que es el amor que creo que solamente con el nacimiento de un hijo se puede sentir. Ese amor incondicional, hermoso que entendemos todos cuando nacen los hijos. Ricardo Díaz nos cuenta que el nacimiento de un hijo es símbolo de amor a primera vista. Un cariño incondicional. Rafael Bonilla nos dice que tener mellizos es una experiencia llena de felicidad y muchos retos a la vez. Bueno, entre los valores más importantes que quisiera dejarle a mis hijos, obviamente es la honradez, el trabajo duro, la responsabilidad y que sean justos con sus prójimos. Desde su nacimiento, mi vida ha cambiado. Según Carlos Chamorro, el significado de las palabras prioridad y responsabilidad toman sentido. Bueno, los valores que a mí me colgaron en la familia, que la familia es lo más importante de todo. Todo lo que a mí me enseñaron y poder pasar toda la tradición de mi familia hacia mi hijo y ver cómo aprende. Por otro lado, Gustavo Franco nos enseña que en la marcha se aprende de la vida, pero el condimento del amor es el más importante. Lo rico de tener las distancias de edades entre uno y el otro es que cada uno te va enseñando día a día de que cada uno es distinto. Sergio Fernández menciona que hace seis meses surgió una nueva experiencia que dio paso a una irreversible y hermosa conexión con el nacimiento de su hijo. Sí, te puedo decir que es un sentimiento que la verdad a uno no le presta atención durante toda la vida, tú no le prestas atención hasta que eres papá. O sea, es algo indescriptible. Es una combinación entre orgullo, responsabilidad, miedo, y todo eso junto hace un sentimiento muy bonito. Ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Reencontrarse con el niño que alguna vez fuiste y revivir la inocencia pura del ser humano. ¡Feliz día, papá! Backstage Backstage Backstage